Bienvenidos a una nueva edición del programa desde el colegio, les saluda Angélica Rodríguez de la Dirección de Comunicación y Mercadeo del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica En esta oportunidad nos acompaña la licenciada Rosa María Abdenur y también la licenciada María José Iglesias Ambas son integrantes de la Comisión RAC y doña Rosa María es además especialista en negociación estratégica Un gusto tenerlas acá, ¿cómo les va? Muy bien, muchas gracias Angélica Vamos a conversar acerca de un tema bien interesante y es un congreso internacional que se va a llevar a cabo el 14 de mayo aquí en el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica Para iniciar me gustaría doña Rosa María que me cuente un poco cuál va a ser ese menú que va a ofrecer este seminario internacional Bueno, es muy importante definitivamente desde la Comisión de Resolución Alterna de Conflictos del Colegio de Abogados Nos hemos dado a la tarea de todos sus miembros junto con el señor presidente que es don Miguel Arias Maduro en generar espacios de análisis, de estudio de diversos temas que están relacionados con la resolución de conflictos Es decir, con métodos que sean diferentes, no contrarios, simplemente diferentes a la forma tradicional del sistema adversarial litigioso en que las personas abordan o gestionan sus conflictos Definitivamente la globalización y sobre todo el comercio global, las tecnologías han generado una serie de innovaciones, de cambios que afectan también obviamente porque las disputas tienen que ver con las relaciones humanas y pareció importante abordar porque está muy desarrollado en otros países como los Estados Unidos un modelo diferente al que estamos acostumbrados a la mediación, por ejemplo, cara a cara o las audiencias vivenciales, personales, en los arbitrajes de buscar alguna forma porque se utiliza mucho ahora lo que es la resolución en línea o online de disputas donde una persona está en un país, la otra está en otro país, por ejemplo, compras un libro online y no te llega o te cobran de más o no te hacen un reintegro pues no te vas a ir al otro país de donde venden el libro para hacer el reclamo entonces, por ejemplo, ese es un caso que se podría resolver o abordar en línea y de una forma igualmente voluntaria y con bajo costo donde rige siempre la autodeterminación de las partes para abordar y gestionar su conflicto entonces la comisión se dio a la tarea de buscar y buscar referentes internacionales para traerlos aquí porque no tenemos la experiencia todavía en Costa Rica instalada propiamente para hablar sobre eso ¿Qué tan novedosa es esa resolución de conflictos online o en línea, como la llaman? y, bueno, ¿qué otras ventajas tiene? porque mencionabas algunas ahora Bueno, muchísimas Sí tiene también sus puntos, ¿verdad? que hay que, porque hay que valorar cómo toda la estructura de la resolución alterna de conflictos se puede adaptar a plataformas virtuales ahora se habla mucho del uso de la inteligencia artificial, de los algoritmos por ejemplo, en el estado de Colombia, en Canadá en la corte, dentro del sistema judicial por eso estos temas también interesan a nuestro poder judicial como una forma de gestionar conflictos de una manera rápida de una manera que no es su fundamento pero que sirvan también para descongestionar al sistema judicial como lo hacen los medios alternos en general y, por ejemplo, se resolvió una disputa por un reclamo de dinero por una persona que había recibido un curso en línea no lo había pagado el monte eran dos mil libras, en este caso eran dos mil libras esterlinas era como una institución inglesa intentaron abordar el conflicto en la corte y ahí mismo, a través de un sistema en línea pero a través de un mediador no humano con uso de inteligencia artificial, Ross, un robot se hizo una mediación, una disputa que llevaba tres meses las partes discutiendo y no poniéndose de acuerdo fue resuelta en menos de una hora entonces tiene muchas ventajas pero sí hay que adaptar el sistema del no cara a cara o incluso puede usarse hasta un mediador no humano entonces sí tiene sus retos, ¿verdad? pero también tiene muchas ventajas y se está usando ¿En nuestro país es sumamente nuevo? no tenemos mayor, o sea, estamos iniciando y por eso es importantísimo este congreso en el cual se va a hablar de las experiencias en otros países claro que sí, y los abogados en general también las personas dedicadas a tecnología no solo para los abogados pero bueno, es un congreso que se está generando desde el Colegio de Abogados pero abierto a personas de diferentes disciplinas que necesariamente tienen que estar presentes en este tipo de medios por ejemplo, la DINARRAC es la Dirección Nacional de Resolución de Conflictos del Ministerio de Justicia que es la que por reglamento a la ley RAC autoriza centros y a los mediadores que vayan a funcionar en esos centros emitió en el 2017 que se circuló poco tiempo después a todos los centros autorizados no prohíbe propiamente el uso de la mediación por ejemplo online sino que la DINARRAC lo que está preocupada es que precisamente nuestro país todavía no cuenta con una infraestructura que garantice la seguridad, digamos, de las personas participantes de que realmente se... como dice la DINARRAC no se puede ver o saber si las personas están conocedoras de todos sus derechos entonces hasta que no se implemente dice la DINARRAC una plataforma propiamente dicha que pueda asegurar eso en los centros autorizados ellos prefieren, digamos es una directriz, ¿verdad? de la DINARRAC voy a leer nada más una parte dice la modalidad virtual dificulta de gran manera el neutral controlar y reconocer el equilibrio de poder entre las partes dentro de la audiencia mantener la información del proceso bajo estricta confidencialidad y velar por la autonomía de las partes a no tener control si las partes se encuentran solas en el momento de la audiencia entonces no es que lo prohíbe sino que la DINARRAC dijo en su momento con el anterior director no el que está actualmente que no es que no están abiertos a los cambios a la tecnología sino que es necesario prever de ellos dicen una regulación incluso recomiendan como una reforma a la ley donde se puede incluir esta modalidad la mediación ya está incluida en la ley RAC sería nada más pues sí regular de alguna manera y garantizar esa seguridad y todos esos temas se van a tratar en el Congreso súper interesante y también mencionaba la licencia de algo muy importante uno tiende a creer que estos congresos o estas actividades son exclusivas para abogados y abogadas en esta oportunidad no y usted mencionaba a otros profesionales además de expertos en informática ingenieros, ingenieras ¿a quién más va dirigida? ¿cuál es el público meta de esta actividad? esos que acabas de citar principalmente pero también administradores de empresas personas que puedan de instituciones, empresas lamentablemente los conflictos son parte de la vida del ser humano pero tenemos que aprender que hay formas constructivas de abordarlos y de gestionarlos entonces se pueden presentar en cualquier ámbito en cualquier instancia entonces es bueno que las personas sepan que hay otras formas también además de la mediación tradicional hay otras formas también que se están utilizando exitosamente para gestionar los conflictos sobre todo a nivel de las empresas el comercio internacional, nacional y como decía pues que está siendo muy exitosa excelente el invitado principal en esta oportunidad va a ser Colin Rule nada más y nada menos que el creador y director de ODR para eBay y para PayPal María José me gustaría que nos hable un poco más acerca de este invitado de lujo ¿qué viene a hacer a Costa Rica? bueno en efecto es un invitado de lujo además de los más grandes expertos en tecnologías, protección de datos, etc. a nivel nacional como Mauricio París, Mauricio Garro y otros expositores de este calibre pues el plato fuerte del congreso va a ser efectivamente Colin Rule él fue el creador de las plataformas de ODR efectivamente para contarle un poco a los televidentes ODR significa Online Dispute Resolution o resolución de disputas en línea esto quiere decir que él fue quien implementó las plataformas para resolución de disputas en línea para empresas como Amazon y como eBay él es mediador es un abogado especialista en mediación pero para que nos demos una idea de lo inmerso que está en el ámbito de la tecnología sus oficinas están en Silicon Valley que es la meca de empresas de alta tecnología en Estados Unidos y a través de su empresa que se llama Tyler Technologies él creó una plataforma que se llama Modria que de hecho y hablando ahora un poquito de los posibles interesados en el congreso que no solo abogados tenemos personas de recursos humanos de empresas de diferente tipo que pueden estar interesados en este tipo de programas como Modria Modria básicamente es una plataforma que permite que los clientes resuelvan sus disputas con las empresas totalmente en línea empresas como Amazon o como eBay tienen decenas de miles de reclamos a diario y constantemente de todo tipo de índole de cuantía y entonces este tipo de resoluciones en línea permiten como decía Rosita pues un poco acercar personas de diferentes países sobre todo en materia de consumo como materia de menor cuantía pero en general es bastante amplio puede servir para cualquier tipo de de exactamente de situación sin embargo ha sido bastante exitoso en temas comerciales ¿Es la primera vez que va a visitar nuestro país en un congreso acá en el colegio de abogados? Sí, de hecho es la primera vez que va a estar por acá sí que va a ser una gran oportunidad como dijimos no solo para abogados y personas que trabajamos en esto sino incluso para centros para empresas para instituciones que estén interesados en digitalizar sus plataformas y bueno pues no solo por la plataforma que le ofrece Modria sino porque en general nos va a hablar de experiencia de países en donde está muchísimo más desarrollado todas estas nuevas formas inteligentes más ágiles más aptas de muy bajo costo para resolver las disputas Tal vez adelantándonos un poquito sin entrar obviamente en detalle de la conferencia como tal porque para eso tienen que venir María José ¿Cuál crees que es el principal reto que tenemos como país para nosotros poder seguir esos pasos y ya decir podemos resolver disputas en línea? Bueno a nivel técnico como explicaba Rosita pues realmente el sistema los principios son los mismos la mediación y los diferentes mecanismos ya nosotros tenemos toda la base jurídica normativa para llevar adelante estos mecanismos ahí el tema es cómo asegurar que este tipo de plataformas no tradicionales o a las que no estamos acostumbrados garanticen los principios que tienen que prevalecer tales como la confidencialidad la equidad entre las partes sin embargo más allá de la parte técnica jurídica yo creo que en la comisión de hecho nos lo hemos planteado como reto y esa es una de las razones por las que estamos invirtiendo esfuerzos y energía en este congreso es que el principal reto a nivel país es la educación en una cultura de paz en una cultura de responsabilizarnos proactivamente y entender nuestro rol activo en la resolución de las controversias y cambiar un poquito los paradigmas eso creo que es de lo principal de lo más importante que nosotros como comisión pues le estamos apostando a la parte de la divulgación de la educación desde los más pequeños comenzando por los niños en edad escolar excelente bueno me gustaría saber si este congreso va a ser gratuito tiene algún costo y donde pueden las personas interesadas inscribirse bueno el congreso tiene un costo tiene diferentes tarifas incluso tiene una tarifa pues para los que se matriculen tempranito como me parece que ya mencionaste es el martes 14 de mayo va a ser todo el día es un congreso que es de 9 de la mañana a 6 de la tarde el costo por todo el día la matrícula temprana que es hasta el 30 de abril es de 35 dólares por persona eso incluye todo el material certificado de participación refrigerios a partir del 1 de mayo pasa a 50 dólares la matrícula y en el caso de los estudiantes se va a mantener en 10 dólares perfecto excelente bien en este momento vamos a hacer un corte comercial los dejamos con una excelente noticia del colegio de abogados y abogadas de costa rica ya regresamos gracias i todos claro hides está Gracias por ver el video Gracias por continuar con nosotros en el programa Desde el Colegio Gracias por ver el video 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 a estos temas de tecnología, porque eso va a revertir en el trabajo que hacemos todos. Todas y todos cordialmente invitados, 14 de mayo en el Auditorio Pablo Casafón del Colegio de Abogados. Así es. Resolución de disputas en línea. Sí, es. Un placer tenerlas por acá. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Mucho gusto y gracias, Angélica. Y gracias a ustedes por acompañarnos una semana más en el programa desde el colegio. Les recuerdo que puede vernos mediante el Facebook, Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, así como en nuestro canal de YouTube, Canal 1954 y T1. Hasta la próxima semana.